vamos a estudiar como todos los días todas las tardes todas las noches gracias a Shem nos conectamos con todos los en nuestra época especialmente Rabinach Benzimka que nos dé alegría sabiduría simpleza a nosotros al mundo todo amén veamén dice la Torah 130 y el rezo de 191 así parece que es el el índex déjame que me fije 130 a ver si es correcto lo que estoy diciendo tate 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 traipe la girie tate oh y tate 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 sí les son ciento no no Leeson 191, y el rezo 130, entonces dice Dios creó al hombre para conocerlo. O sea, Dios creó al hombre para que podamos tener conciencia de que Dios lo creó. Esa es la esencia de lo más importante, lo más lindo de este mundo, y todos los mundos. Es tan grande saber esa realidad, que estamos en este mundo, porque Dios nos creó. Gracias, Tate, Dios le da a cada persona correcta, righteous person, a cada persona tzadik, a cada persona justa. Oye, 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 Martel Tó. Le da 310 mundos a cada persona justa, Dios le da 310 mundos. Imagínate, 310 mundos. O todos estos mundos se sienten en el corazón. Por eso es posible para dos personas que se sientan una al lado del otro, para que uno tenga los 310 mundos en el corazón y el otro esté completamente vacío. Entonces una persona siempre debe pedirle a Hashem, al Creador, de poner todos sus pensamientos, sus ideales, sus ideas en la Torah y en los rezos. Así fue estar cerca de Dios. Hoy, Tate, Tate, ayudanos a conectarnos con vos. Esto se dice así. Esa es la Torah y este es el rezo. Dios, Hashem, mi Dios, sos extremadamente grande. No hay límite en tu grandeza, porque Dios es infinito. No hay límite, imagínate. No hay límite en tu grandeza, en tu compasión, en tu bondad. Nos has creado nosotros en los hombres para que podamos reconocerte. Así podemos ver todo lo presentero de conocer a Hashem y visitarlo en su palacio. Esa es la esencia de todo. Esa es la esencia de todo, de este mundo y de todos los miembros. Es tan grande, tan genial, que podemos tener esta certeza de la grandeza de Hashem y la creación. Fortunado es aquel que lo puede sentir en la creación de Hashem, que está en nosotros, que tenemos en este 10 mundos en nuestro corazón. En tu compasión nos has prometido por medio de los sagrados sabios de que le vas a dar a cada persona una herencia de 310 mundos. Como dice el verso, es la sustancia para dar una herencia a aquellos que me aman y me van a llenar sus tesoros. En tu compasión nos has revelado que estos 310 mundos y nos sentimos solamente en nuestro corazón. Por eso solo es posible para dos personas que una se sienta del lado del otro en el paraíso. y uno tiene 310 mundos en su corazón y el otro está completamente vacío. Está vacío de eso. Por eso, Padre de los cielos, Padre nuestro, tenés compasión y ayudarnos, ayudame de ahora en más. Desearle a aquellos que te temen, que te respetan, a vos y a tu deseo, hasta que yo también, con la ayuda de tu generosidad y tu gran compasión y tu bondad, que pueda tener esos 310 mundos en mi corazón. Así puedo realmente conocerte y reconocerte por medio de estos que corresponden a estos 310 mundos. Master of the World, Maestro del Mundo, vos que llenas con compasión, con bondad infinita, que estoy tan lejos de esto, de esto de tener 310 mundos en mi corazón, necesito pedirte a tu grandeza que me rescate de los infiernos, del infierno, de este mundo bajo y tan bajo, Dios elevarme, elevarme. He pecado una gran cantidad en contra tuyo hasta que mis pecados han invadido mi cabeza con un pesado, una pesada carga. Estuma es demasiado para mí, por eso he pecado tanto que se me pone en la cabeza y estuma pesado. Me he hundido en el barro profundo y no puedo estar parado. He entrado, entré en las aguas profundas y ahora las aguas, las corrientes me embalen, estoy inundado. He agregado nuevos pecados a los primeros. ¿Qué te puedo decir, Dios? ¿Cómo puedo hablarte? ¿Cómo puedo justificar a mí mismo? Oh, ayer, ayúdame a salir de este barro, de este... Por medio de los Sadikim, me has revelado, nos has revelado a nosotros la grandeza y la grandeza de tu infinita compasión y generosidad. por lo tanto, debo estar fuerte para servirte y estar debajo de ti. Y te pido que nos ayudes, que me ayudes a... a obtener y a tener cerca mío la bondad de todos estos mundos como lo has hecho con los grandes Sadikim, con los grandes justos, que nos han enseñado tu nombre y por eso tu nombre y tu bondad. Por eso hay que estar conectado con todos los Sadikim, especialmente con Navi Lama. Por eso, antes de estudiar, siempre tratamos de decirle eso que tratamos de conectarnos con todos los Sadikim en nuestra época. Necesito ahora... Vos que has tenido... que has llenado con compasión y nos has llenado con compasión, Dios, protegeme, eres mi sombra que me protege y que me salva. Rescatame de la vergüenza de este mundo y del mundo venidero. salvame del castigo, rescatame y tenés piedad de mí con tu compasión. Tenés compasión y a mí y ayudame a estar despierto de ahora en más para volver hacia vos. Nacer Chuba, Tate, Helmi, ayudame de ahora en más para ser una persona de bien siempre. Recuerdo a tu a tu bondad o el camino recto para seguirte de acuerdo a lo que de acuerdo como los verdaderos se adhiquen por eso son nuestros modelos los se adhiquen para seguirlos y así puedo obtener y tener los 310 mundos dentro de mi corazón. No 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 saques mi esperanza no me saques la esperanza de poder estar cerca de vos y tener compasión infinita tu compasión es grande y son muchas Dios revivime de acuerdo a tus mundos por en el de acuerdo a tu nombre y el mérito de todos los verdaderos en donde en esquines dependemos tener compasión de mí y de todos los que están cerca míos también maestro de la compasión estoy frente a ti sos mi poder y el mérito de los verdaderos que te buscan siempre de cualquier manera vos que haces grandes maravillas más allá de la comprensión humana y milagros sin números vos porque haces sin milagros para mí de ahora en más voy a tratar de actuar voy a actuar de acuerdo a tus deseos y no voy a volver a mi estupidez ahorita te ayudame de ahora en más a rechazar todas las malas y los malos y confusos pensamientos siempre acercarme a las ideas y pensamientos de la Torah y de los rezos de esa manera puedo estar cerca de tu Torah y te puedo servir de ahora para siempre espero que los mundos de mi boca y de mi habitación espero que las palabras de mi boca y de mi meditación de mi corazón sean placenteros Allem mi roca y mi salvador Amén